Presidente, preguntaré también esas declaraciones que da el senador Ricardo Monreal sobre qué gobernadores de la llamada Cuarta Transformación están apoyando descaradamente, son sus palabras, aspirantes a la presidencia con mítines de alrededor de 10, 30 mil personas. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pues ese es otro asunto, los procesos que ya se iniciaron, aunque todavía no son los tiempos formales, pues ya se va acercando la campaña y las elecciones van a ser en junio del año pasado. Próximo, elecciones presidenciales. Entonces, pues ya en el flanco derecho hay como 50, recientemente hasta el que fue gobernador de Tamaulipas. Cabeza de Vaca también se proclamó, se pronunció que va a ser candidato. Y pues son como 50, ¿no? Los del bloque conservador. ¿No tienes por ahí la lista? Y por el lado de que, por el flanco izquierdo, pues se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal. No son muchos, pero por el otro lado sí hay bastantes, o sea, no sé si tienes ahí la lista. Pero todo, pues como ya no hay tapados, porque eso viene de la época del porfiriato, ya no debe de haber tapados, ni dedazo. Todas esas prácticas antidemocráticas, pues no debe de causar... Todas esas prácticas antidemocráticas, pues no debe de causarnos ninguna preocupación. Es normal, solo que no se use presupuesto público, que no se compren votos. Ahora que hay elecciones en el Estado de México, en Coahuila, que el voto sea libre, secreto, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, que no haya fraude, ni que el pueblo decida. Y así va a ser, porque ya cambiaron las cosas, ya son otros tiempos. Entonces, es normal que también, miren cuántos hay en el bloque conservador. Me acuerdo, Agustín Cárcens, es el que estuvo en el Banco de México y en Hacienda. Me acuerdo mucho de él, porque, entre otras cosas, estábamos en vísperas en las elecciones de Estados Unidos, y todos estaban a favor en el gobierno, la mayoría, y también la oligarquía mexicana de la señora Clinton, y no querían a Trump. Entonces, Cárcens, siendo gobernador del Banco de México, que debía de mantenerse con responsabilidad, llegó a declarar que si ganaba Trump en las vísperas de las elecciones, iba a ser como un huracán, categoría 5, y que gana Trump, imagínense. Yo salí esa noche a decir que no nos preocupáramos los mexicanos, y que no iban a cambiar las cosas, porque fueron creando ese ambiente, ¿no?, muy irresponsable. Los que tenían que mandar mensajes de tranquilidad, porque estaba de por medio la situación económica de nuestro país, lo que sucede en Estados Unidos repercute en México, y lo que sucede en México también repercute en Estados Unidos. Pero para los conservadores y para los oligarcas, Cárcens es un genio. Y sí, cuando fue secretario de Hacienda, Cárcens, tres años consecutivos, sacó el presupuesto público por unanimidad. Imagínense. Todos los votos de todos los diputados de todos los partidos aprobando el presupuesto. Como le hacía, pues era buenísimo para repartir moches. Entonces, maiciaban a todos. Cada diputado tenía un presupuesto. cuando la función de los diputados es legislar, no hacer obras. Eso corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, les daban un oficio de autorización para obra a cada legislador. Entonces, pues así no había ningún problema. había una partida muy grande para moches. Todo lo que era construcción de calles, banquetas. A veces destruían las banquetas para hacerlas de nuevo. destruían para construir con esos moches. Instalaciones culturales también estaban entregadas en esa partida de moches. y había otra. Ah, deporte. Calles y banquetas, infraestructura cultural y deporte manejado por los legisladores. Ya me quedé mucho tiempo. Luego, Alejandro Moreno. ya se sabe, ¿no? Beatriz Paredes, Carlos López de Mola, no, él no, él gana más. Este, es de los más ricos. tiene un departamento de lujo en Miami, un departamento, hay una calle aquí, una avenida, que deberían de cambiar el nombre porque se llama Rubén Darío, imagínense, gran poeta nicaragüense. Este, y ahí están los edificios de lujo, los departamentos con más lujo. Sí, y este, ahí tiene un departamento López y seis departamentos más y una casa de campo, una mansión en Valle de Bravo, un lago artificial. y digo esto porque a él le da por cuestionar y supuestamente combatir la corrupción. No tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. pero no creo que esté de candidato a la presidencia. Medina Plasencia pues puede ser que sí, Claudio X, dijimos que no íbamos a hablar de él, este Chumel Torres, no, no, creo, Damian Cepeda sí, es un dirigente del PAN, él sí ya expresó que quería, Ante Delgado no sé si lo ha manifestado, Soddy sí dijo que sí quería, Denise Dresser no sé, Diego Fernández Tavallos no sé también pero es un famoso, Álvarez Icaza también es conservador y bastante falsario, Enrique Alfaro no sé, es gobernador de Jalisco, Enrique de la Madrid, él sí ya se pronunció que quiere, no sé si Fernando Canales Clarión, Cuadri, Cuadri, sí, este, vamos a hablar de Cuadri porque es interesante, no tienes ahí para que vean cómo no, no, este, no se ayudan, o sea, por más que yo los asesoro, no se dejan ayudar, no tienes ahí una foto en donde está el presidente del PAN dándole a Cuadri su credencial del PAN, a ver, búscala, imagínense cómo va a aceptar el PAN a Cuadri, es de juicio práctico, de sentido común que es muchas veces el menos común de los sentidos. Si Cuadri declaró que el problema de México era que existían estados como Oaxaca, como Chiapas y como Guerrero, que si desaparecían estos tres estados, México se iba a ir para arriba, iba a progresar. Entonces, ¿quién con un poco de luz en la frente de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero va a votar por el PAN teniendo a Cuadri? Digo, es ahí está mi no se dejan o sea, ya más no puede uno hacer por ellos. ya, con eso, ya, ¿para qué vamos a la lista? Pero bueno, por lo que decías, este, que no haya pleitos. ¿Llamaría a los gobernadores a evitar este tipo de apoyo hacia los aspirantes de Morena? Yo creo que ellos saben que no deben de utilizar presupuesto público, que además es ilegal. La Constitución ya está establecido, eso lo logramos en este gobierno, de que la compra de voto se considerara delito grave o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza. Lo mismo la corrupción, que no era delito grave, fueron de las reformas que se aprobaron. Entonces, este, nadie puede hacer eso y lo saben los gobernadores y lo saben todos. Funcionarios.